Hola a todos, vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado, la última clase. Habíamos hecho el tema de un bien, el requerimiento de un bien, habíamos llegado hasta la orden de compra, hoy día vamos a tocar el tema de un pedido de servicio, vamos a manejar también el tema de contratos, vamos a hacer todo el flujo y todo el proceso desde el inicio hasta girar la orden de servicio, pero vamos a hacerlo escalonadamente, es decir, vamos a generar la programación del periodo del servicio, periodo 1, periodo 2, periodo 3, dependiendo los entregables y del tipo de servicio que probablemente se pueda generar, vamos a manejar contratos en el sistema y vamos a empezar a generar todo el procedimiento al igual como lo hicimos con el tema de un bien, llegamos hasta la orden de compra, la otra semana nos toca ver el tema de almacén, ahora vamos a ver el tema de un servicio y vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado, vamos a ingresar al SIGA, ya nos vamos a comportar como usuarios, vamos a generar el módulo logística, nos comportamos como usuarios y nos vamos a la opción de pedidos, registro de pedidos, pedido de compra de bienes y servicios. nos estamos portando ahorita, estamos actuando como usuarios, ojo, por un tema del demo es que me sale esta opción, en la situación real no me debería salir, me debería salir solamente esta ventana, el centro de costo que hemos estado trabajando es dirección administrativa de jefatura, vamos a trabajar con este centro de costo, tenemos acá el tipo bien, tenemos el mes de abril por el tema del window, pero vamos a cambiar a enero, vamos a cambiar acá a servicio, ya y esto es el servicio que generamos en la clase anterior, nos habíamos quedado ahí, y habíamos generado la cabecera del servicio número 1, con su respectivo item del pedido de servicio, por un monto de 1800 soles, clasificador de gasto 23, 17, 11, 99 y un servicio de apoyo administrativo, unidad de uso, servicio, vamos a darle un clic en la impresora para imprimir el pedido, formato de orden de pedido, visualización sin clasificador, le damos a imprimir, y ahí tenemos el pedido generado, la clase anterior, relacionado al centro de costo, dirección solicitante, es decir, dirección administrativa jefatura, en la persona responsable, quien se va a hacer cargo del servicio, quien va a dar la conformidad del servicio, la fecha del requerimiento del pedido, 5 de enero, habíamos puesto por el tema del demo, la tarea en la cuales va a contribuir y el motivo del servicio, número de pedido, número 1, consumo, esto es la parte del CIAF, esto viene del CIAF, esta es la parte de la estructura funcional programática, aquí viene su meta, y ahí viene su fuente de financiamiento y rubro, a este lado tenemos el código ITEM, la descripción, y los términos de referencia, la descripción, servicio de apoyo administrativo, y los términos de referencia, son todo esto que está acá, el clasificador, el valor del servicio, y finalmente firma del solicitante y firma el que autorizo. Todo esto son los términos de referencia. Eso lo hemos hecho en la sesión anterior, la idea era aquí recordar un poquito de lo que hicimos, y ahora viene la otra parte, la otra parte que yo siempre lo digo, lo oculto, que logística tiene que ser para atender todo este proceso. Bien, salimos de acá, el usuario culmina con el estado de su pedido, entonces número 1, culmina con su estado de su pedido, visto bueno de jefe. Hasta ahí, realiza el trabajo el área usuaria. Lo que a continuación viene, ya es un tema de logística. A ver, lo que viene a continuación ya es un tema de logística. que tiene la función de poder atender dicho requerimiento. Bien, la idea es que hasta aquí se comporta el usuario, lo que viene le corresponde ahora a logística. Y logística va a tener que atender siempre y cuando este estado del pedido número, en este caso número 1, esté en visto bueno del jefe. O sea, está validado por el jefe, por el jefe responsable, que en este caso sería este señor. Bueno, si yo quisiera regresar al estado anterior, simplemente pendiente. Bien, salimos de acá. Ahora, lo vamos a trabajar como logístico. Logística todos los días para esta opción que dice pedido. Bueno, profesor, buenas noches. Buenas noches, sí. Ah, profesor, yo tuve un inconveniente en la clase pasada, ya que me falló el internet y comenté al encargado si me podía dar el video de repetición y no se pudo. No sé si podría, en este caso, poder volver a explicar rápidamente cómo es que le pasó a visto bueno del jefe el pedido, para yo poder ponerme al día. Yo lo hago rápido, profesor, por favor. A ver. A ver, ingresamos nuevamente acá. A ver, estamos ingresando acá en pedidos, pedidos, pedido de compra de bienes y servicio. Ya. Ingresamos en la carpetita amarilla y aquí buscamos nuestro centro de costo. Dirección administrativa. Con este centro de costo estamos trabajando, a modo de ejemplo. Ya. Dirección administrativa, jefatura. Estamos cambiando mes de dinero. Estamos cambiando el tipo de servicio. Ya. Y cómo hacemos un pedido. Igual que hemos hecho un pedido en el tema del bien, ¿no? Entonces, en la parte superior a este lado, a la mano izquierda, le damos un clic derecho, insertar pedido. Y lo que hacemos aquí es cambiar la fecha por el tema del demo. En la vía real no se cambia, esto corre solo. Por el tema del demo tenemos que cambiarlo. Primero, estamos trabajando con 5 de enero del 2020. La meta, recursos ordinarios, tareas, escogemos la tarea que corresponde. Tipo de uso, consumo. Motivo, este, contratación de servicio para el apoyo del plan de mantenimiento. Es lo que habíamos planteado, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es la cabecera del pedido. Estoy registrando un pedido de servicio nuevo. Lo debo guardar acá. Le digo que sí. Y notamos aquí que ya tengo ya un pedido. El pedido número 2, ¿no? El pedido número 1 lo hicimos la vez pasada. Ahora tenemos el pedido número 2. Selecciono el pedido número 1. El pedido número 2 está de color verde. Y este pedido número 2 vamos a tener que registrar su ítem. Le damos un clic derecho acá. Insertar servicio. Entonces empezamos a buscar el ítem del servicio seleccionando campo. Luego digitamos la descripción aquí. Ponemos ítem, descripción, servicio. Ponemos este porcentaje. El símbolo porcentaje implica realizar la búsqueda sesgada. Es decir, este, vamos a algo más explícito. Voy a buscar el servicio de apoyo y le doy Enter. ¿Qué quiere decir? Que me va a buscar todos los servicios de apoyo. Aunque vamos a poner servicio de apoyo. Está bien, está bien. Vamos a poner servicio de apoyo. Le damos Enter. Entonces lo que te va a hacer el sistema es buscar toda la gama de servicios relacionados a apoyo. Notamos aquí que se me genera toda la variedad de servicios de apoyo administrativo. Entonces vamos a escoger este que está aquí. ¿Por qué este que está aquí? Porque es un servicio diverso. Este clasificador, acá está su concepto del clasificador. Servicios diversos. Porque necesitamos un servicio de apoyo administrativo. Para elaboración de un plan de trabajo de equipamiento. Si yo escojo este que dice aquí. Tiene otro clasificado. Dice contratación de servicios de terceros. ¿No? No especifica. Si yo pongo este, celebración es nada que ver. Si pongo este, seminarios, talleres, organización de eventos, personas jurídicas, otros servicios similares. Como que no cuadra. Si no hay el clasificador que está relacionado directamente con el servicio. Entonces ponemos este clasificador 23271199. Que podría darse como servicios diversos. ¿No? Ponemos el monto en esta columna. Valor. El monto presupuestado para pagar. Habíamos puesto 1800. Le damos guardar acá en el disquet. Listo. De esa forma, tengo el periodo número 2. Ya. Su estado está pendiente. Su ítem está acá. Por el monto de 1800. ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto que vamos a incorporar los términos de referencia. ¿No? Los términos de referencia los vamos a incorporar en esta carpetita ingresando ahí. Ingresamos ahí. Y aquí vamos a incorporar los términos de referencia. ¿No? Habíamos puesto clic derecho acá. Insertar términos de referencia. Rubro. Objeto del servicio. Ya habíamos puesto servicio de apoyo para elaboración del plan de trabajo de equipamiento. Guardo. Acepto. Le digo que sí. Y ya me han guardado. El registro. De lo que es este. Los términos de referencia. Nos lo hemos puesto algo explícito. Pero se entiende que en las entidades tienen una directiva interna. O tienen modelos de términos de referencia que ellos generan. Y esa información de tu TRR. La tienes que insertar aquí. ¿No? En tu pedido. Tiene que estar sistematizado todo. Eso es lo que habíamos hecho en la clase anterior. Tenemos acá el pedido número 1. Ingresa en la carpeta. Y acá tenemos todos los términos de referencia que hemos registrado. ¿No? Listo. Y para que lo vea. Para que termine el usuario. Lo que hemos hecho es darle visto bueno. Esto está pendiente. Este pedido número 2. Para que logística lo vea y pueda atender. Le damos visto bueno aquí. Listo. Cambió nuevamente. Igual que el pedido número 1. De color negrito. Esto es lo que habíamos hecho la semana pasada. Relacionado al pedido. Ya. Entonces vamos a trabajar con el pedido número 1. El pedido número 2. No está completo los términos de referencia. Pero el pedido número 1. Está completo. Entonces vamos a trabajar. Con el pedido número 1. Ya. Como usuario. Como habíamos comentado hace un momento. Y la semana pasada. Ahí termina la labor del usuario. Voy a imprimir el pedido número 2. Visualización de clasificador. Mando a la impresora. Y aquí está mi pedido número 2. Ya. De la misma forma. El pedido número 1. Que hace rato lo habíamos impreso. Nuevamente. Para visualizar. Que aquí está el pedido número 1. Vamos a trabajar con el pedido número 1. Porque el pedido número 1. Tiene los términos de referencia completo. Ya. En la situación real. Hasta aquí. Acaba el. Usuario. Ya. Después lo que viene. Ya le corresponde. Le corresponde. A logística. Hacer el proceso de atención. O el procedimiento. Que implica. La atención. De la misma. Está clarito. Bien. Continuamos. Si no hay ninguna consulta. Continuamos. Bien. Ahora nos comportamos como logística. Logística. Entonces. Logística. Para atender todo esto requerimiento. Como ya habíamos comentado. Va. 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 Engresar a la opción de pedidos. Autorización de pedidos. Esta opción para logística es tanto para bienes y también servicios por si acaso. ¿Qué notamos acá? Notamos que la dirección de administración que vemos acá está solicitando que se atienda dos necesidades ¿No? Ahora, cuando ustedes vean acá ustedes cuando ingresen, ¿no? Aquí se les va a generar toda una situación de todos los centros de costos que demanden que demanden servicios o bienes, ¿no? Es decir, aquellos centros de costos aquellos centros de costos que de una u otra forma las áreas usuarias han solicitado no solamente bienes, también servicios entonces logística va a tener que atenderlas ¿Y cómo así logística? Logística va a saber que toda esta fila de centros de costos están demandando requerimientos ¿Cómo así? Entonces, la idea la idea es que cuando logística vea aquí vea aquí un centro de costo por ejemplo, acá tengo dirección selecciono el otro centro de costo vea acá, por ejemplo tengo acá dirección y dirección administrativa jefatura tengo de color verde ambos tengo de color verde entonces cuando yo veo de color verde quiere decir que ese centro de costo me está demandando requerimientos como me está demandando requerimientos me está demandando requerimientos tengo que ver qué tipo de requerimientos me está generando ese centro de costo entonces tengo tengo dos opciones acá la primera columna son bienes y la segunda columna son servicios entonces si es así si es así si es así entonces yo tendría que ver y tendría que especificar acá que tengo dos servicios pendientes del centro de costo dirección administrativa jefatura y a su vez tengo un requerimiento de un bien de centro de costo de dirección entonces estaría indicando estaría indicando eso ¿no? que me están demandando bienes y servicios los usuarios ¿no? y por ende tengo que y por ende tengo que atender ¿no? necesito atender ¿no? me están demandando dos requerimientos tres prácticamente ¿no? dos de de lo que implicaría bienes y servicios ¿no? entonces como estamos trabajando el tema de de servicios ingresamos en la carpetita de servicios ¿ya? y empezamos a visualizar los requerimientos que probablemente estén pendientes ¿no? de poder atenderlos ponemos en la opción mes enero ¿no? y visualizamos acá un requerimiento pero ojo visualizamos acá que es un bien ¿no? ahora si yo quiero ver de todos los meses sin importar de que de que fecha tenga le doy un clic aquí donde dice todos al darle todos se me va a visualizar aquí todos los requerimientos de los pedidos que este centro de costo en este caso dirección administrativa jefatura me está demandando es decir requiere esos bienes en este caso o servicios ¿no? entonces yo cambio aquí en este tipo cambio servicio porque estamos trabajando servicios y notamos ahí que existen los dos requerimientos que ya habíamos comentado el primero y el segundo ¿no? que habíamos hecho la réplica ¿no? entonces vamos a trabajar con el primero y vamos a atender entonces vamos a verificar y vamos a ver que este que el primero necesita su atención entonces lo que vamos a hacer aquí es cambiar esta fecha por el tema del demo vamos a trabajar vamos a trabajar con fecha de enero entonces cambiamos la fecha 0501 del 2020 20 y una vez que hemos cambiado la fecha perdón cambiamos la fecha 5 de enero del 2020 y lo que hacemos aquí es autorizar autorizar le damos aquí autorizar ya le damos autorizar esto sale por el tema de la conexión del CIA con el CIA desea aprobar el documento del pedido si ya está notamos algo aquí notamos que la opción de autorizar se bloqueó y notamos que hubo un cambio en el pedido número 1 relacionado al pedido número 2 el pedido número 1 está aprobado y el pedido número 2 está con visto bueno de jefe no entonces se va diferenciando el pedido del 1 hacia el otro el otro cambió de color azul y el otro está de color verde aquí podemos recordar algo interesante tanto los pedidos de bienes como los de servicios estén aprobados o por autorizarse por logística no se puede modificar nada si tú le das clic derecho aquí quieres anular no te permite absolutamente nada no te permite te permite visualizar en la carpetita pero no te permite cambiar ni el monto probablemente el valor si lo puedes disminuir no pero esto va a estar sujeto no sujeto al a la cotización o al estudio de mercado si fuera un servicio inmenso no pero no te permite modificar el requerimiento solicitado no la fecha si te permite pero no te permite más hacer modificaciones ya en el caso de el servicio que hemos estado comentando ahora este es el pedido número 2 el pedido número 1 está por aprobado vamos a ponerle aprobado si le ponemos todo acá aparecen ya los dos también ya bien sigamos de una vez que hemos generado ya la aprobación de este requerimiento en el tema de servicio en las situaciones reales podría darse de que necesitas tú una cotización o un estudio de mercado para ver quién te podría cobrar bajo cuánto te podría costar este servicio bajo un escenario de cotización eso se podría generar entonces eso podríamos plantearlo también entonces lo que hacemos acá es continuar con el procedimiento que implicaría generar PAO ya le damos un clic acá generar PAO le damos aceptar y se nos genera el PAO número 3 le damos aceptar generación del PAO exitoso le damos aceptar nos sale esta ventanita lo que aquí hacemos es registrar el responsable es decir la persona quien está atendiendo el servicio y el objeto del servicio nada más lo demás el sistema automáticamente lo vincula de acuerdo al tipo de proceso al requerimiento etcétera entonces responsable vamos a ponerle al señor Eduardo Sánchez quiere decir que el señor Eduardo Sánchez se está atendiendo este servicio por último el tema vamos a ponerle enero objeto vamos a ponerle servicio y le damos guardar salimos de acá y ya tenemos ya el pedido número uno de servicios aprobado con su respectivo plan anual de obtención con la finalidad de poder seguir avanzando en el proceso de atención ahora cómo podemos generar el estudio de mercado salimos de acá salimos de acá nos vamos a la opción pedidos pedidos consolidados para la compra para sacar la solicitud de cotización recordar un poquito lo que habíamos hecho la clase anterior cambiamos cambiamos aquí el el tipo ponemos servicio y aquí va a aparecer aquí va a aparecer el correlativo del pago generado y le damos a la impresora y ponemos solicitud de cotización le damos a aceptar y nos da dos situaciones habíamos comentado ¿no? una situación de general y otra situación de postor comentábamos que la situación general era cuando el proveedor nunca ha brindado un servicio a la entidad y postor cuando ya el proveedor ya probablemente ha brindado el servicio a la entidad entonces de esa forma es que generamos el requerimiento de la solicitud de cotización a ver me parece que es la señorita Priscila Mamani por favor ahí tiene su su micro gracias bien ahora sí estábamos comentando que la solicitud de cotización puede ser general o postor general es cuando por primera vez este el proveedor vamos a generar una situación de atención o de su servicio por primera vez y postor cuando ya tenemos en la cartera del sistema al proveedor que ya nos ha brindado un servicio alguno lo mismo ocurre también en bienes vamos a ponerle general le damos a aceptar y aquí me sale ya la solicitud de cotización al igual que los bienes igual el servicio también tiene su solicitud de cotización lo importante aquí es que el proveedor a quien yo le voy a solicitar una cotización de un servicio me ponga aquí sus datos y su root y como comentábamos hace un momento es que lo importante es que aquí se establece todos los términos de referencia las condiciones los entregables tres entregables tiempo el servicio 30 días calendario 10 días cada entregable los porcentajes de pago también 10 días cada entregable tiempo de servicio entre otros aspectos aquí nos hemos olvidado en los términos de referencia poner los porcentajes de pago tiempo de servicio 30 días 10 días cada entregable quiere decir que el diagnóstico es 10 días la propuesta es 10 días también y apoyo en la evaluación de metas físicas y financieras 10 días total 30 días ya modalidad de pago donde está no hemos puesto modalidad de pago debería estar acá no hay modalidad de pago nos hemos olvidado ahí bueno entonces la idea es que aquí el proveedor vea respecto a estos a estas especificaciones en este caso términos de referencia vea realmente cuánto va a cobrar ¿no? y probablemente ponga unidad un servicio precio unitario precio total y final el total del servicio que probablemente podría podría darse ¿no? entonces la idea es aquí es que al quien se está cotizando vea en función a los términos de referencia o sea sus términos de referencia que la entidad está proponiendo el servicio vea cuánto probablemente pueda cobrar ¿no? bueno en algunos casos como las entidades públicas esto es 1800 no supera más de las 8 IT esto es directo simplemente tienen que tener un cuadro comparativo o sea dos cotizaciones dos propuestas ¿no? y muchas veces esto ya pues no se genera el servicio en forma inmediata pero donde yo quiero llegar es que notamos que los términos de referencia ya figuran aquí el señor de logística no tiene que estar registrando algún documento adicional ¿no? algo extra ¿no? lo que aquí solamente está haciendo logística es trasladar el requerimiento del usuario tampoco está haciendo un formato especial donde pongan los términos de referencia ¿no? todo el sistema lo está haciendo ¿no? no implica esto de que logística toda una mañana haga este proceso ¿no? esto son solamente son minutos ¿no? porque está generando una cotización entonces esto de un día para otro ya puede salir o en la tarde misma ya te están brindando las cotizaciones ¿no? entonces nos ahorramos en términos horas hombre en estar registrando como lo hacemos en una situación sin sistema siga estar pidiéndole al usuario oye pásame tu formato en Word o en Excel para digitar a mi formato de solicitud de cotizaciones ¿no? para enviárselo al proveedor ¿no? entonces ahí el usuario también o en este caso abastecimiento en la logística ¿no? está perdiendo el tiempo en estar amoldando su formato ¿no? en tanto pues el servicio no sale ¿no? entonces esto ayuda bastante a que el sistema ayuda bastante a que se pueda generar con los términos de referencia respectiva bien salimos de acá listo y una vez que has hecho ya tu solicitud de cotización se entiende que ya tienes dos cotizaciones ¿no? y lógicamente gana la propuesta del mejor monto en este caso ¿no? porque se entiende que tu término de referencia es la que va a primar si hay dos dos postores uno puede decir oye yo te cobro dos mil y el otro puede decir yo te cobro mil novecientos ¿no? entonces al final los dos tienen que cumplir los términos de referencia ¿no? entonces ahí lo que se hace siempre es escoger el menor costo ¿no? ahora si tú quieres escoger el mayor costo tendrás que sustentar por qué estás escogiendo el mayor costo ¿no? si ambos te están cumpliendo según tu término de referencia ¿no? te cumplen por algo los dos cumplen entonces es un tema que tiene que verse internamente en el proceso bien y una vez que tengas tu 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 solicitud de cotización tu cuadro comparativo procedes a pedir ya actualizado precios de mercado al costo del servicio que probablemente se va a generar entonces la idea la idea aquí es que también se tenga que pedir ya los recursos a presupuesto ¿no? entonces nos vamos a la opción programación plan anal de obtención logística PAO actualizado aquí aquí notamos en esta ventana notamos cuando dice la opción tipo notamos tres situaciones ¿no? tanto de bienes como servicio ¿no? tenemos dos bienes y el servicio final que en este caso sería el PAO número tres ¿no? y con la finalidad de en la vida real aquí lo que va a notar aquí es hay toda una numeración de PAO número de PAO hay toda una numeración ¿no? y aquí se va a generar todo un bloque de cuadro multianual de necesidades en este caso PAO planes anuales actualizados entonces la idea es atender solamente el PAO número tres entonces aquí hay una opción que me dice el número de PAO o un número de un cuadro multianual que lo vamos a poner acá el número tres enter y el sistema solamente me va a reflejar el PAO número tres ¿no? y eso lo habíamos explicado también en la clase anterior cada columna que es lo que se entiende bajo esta lógica ¿no? entonces puede pasar dos cosas acá ¿no? si bien es cierto el estudio de mercado la cotización me dice que nadie quiere este servicio por mil ochocientos que salió dos mil dos mil doscientos entonces este podemos hacer el ajuste para luego pedir los recursos al presupuesto o como también puede salir viceversa ¿no? puede haber ahí una persona que que por mil quinientos soles lo puede hacer entonces eso ya va a implicar pues de acuerdo al mercado ¿no? de acuerdo a la demanda o a la oferta del servicio que probablemente se podría dar ¿no? vamos a asumir que vamos a asumir que es dos mil soles el servicio y vamos a hacerle un ajuste en el monto ¿ya? entonces para hacer el ajuste en el monto puede ser bienes también en este caso estamos servicio para hacer el ajuste nos vamos a acá donde dice pago estado del pago autorizado le damos un clic ahí y cambiamos ajuste por pago el ajuste por pago implica la modificación parcial o total del monto del valor estimado en términos de precios en el tema de bienes y en términos de monto en valor referencial en el tema de servicio ¿no? entonces registramos en la carpetita amarilla que está aquí una vez que hemos cambiado el estado de ajuste por pago le damos un clic en la carpeta amarilla para modificar esos cambios aquí hay una carpetita amarilla ingreso ahí y aquí tengo ya el monto establecido y voy en la parte inferior que está aquí dice mes 1 y le pongo dos mil soles y le doy guardar note sea aquí que en el momento que le vamos a dar guardar va a cambiar acá y va a cambiar acá y va a cambiar acá arriba le doy guardar en el disquet fíjense el monto cambió a dos mil soles en las tres situaciones que habíamos comentado ¿no? con la finalidad de poder solicitar los recursos a presupuesto salgo de aquí y notamos que el monto del servicio ya está por dos mil soles salimos de acá y ahora lo que vamos a hacer es si hemos cambiado el monto de servicio por dos mil vamos a pedir la plata a presupuesto ahora presupuesto que te puede decir oye sabes que no hay recursos solamente estaba presupuestado mil ochocientos entonces vas a tener que sujetarte a los mil ochocientos ¿no? entonces va a depender mucho acá de presupuesto ¿no? entonces vamos a pedir la plata a presupuesto pero para eso vamos a cambiar el estado de este PAU le ponemos autorizado como ya lo tenemos autorizado procedemos ya lo tenemos autorizado procedemos a solicitar la plata los recursos a presupuesto en la opción donde dice autorización presupuestal le damos un clic ahí notamos aquí indicador de autorización dice no estado en SIA pendiente monto aquí clasificador de gasto 23 17 11 99 valor 2000 soles saldo negativo ahora como notamos una opción de saldo negativo tendríamos que decirle a presupuesto que nos atienda a este que coberture los recursos porque está negativo no vamos a poder continuar aquí el siguiente paso es autorizar le digo que sí y no me va a aceptar el sistema porque a ver vamos a ver no creo que me acepte el sistema 0501 2020 porque no hay marco disponible existen saldo negativo no nos permite avanzar entonces este no nos permite avanzar por el tema de que tiene una meta 115 ¿no? en la meta 115 no hay recursos al parecer y vamos a tener que cambiar la meta vamos a verlo vamos a detenernos un poquito ahí vamos a ver el de dirección en que meta tiene dirección vamos a verlo a ver dirección tiene la meta 107 entonces vamos a hacer un copiado del servicio que está acá vamos a copiar pero lo vamos a copiar a dirección 107 tarea ya le voy a guardar y le digo que sí entonces le he copiado a dirección ¿no? aquí esta dirección tiene sus términos de referencia correcto entonces vamos a ver a ver un ratito quiero ver si tiene recursos un ratito vamos a ver el 107 el 107 vamos a ver un ratito la idea es que tenga recursos si no no vamos a poder continuar toditos ya 113 107 tampoco tiene servicios vamos a poner 113 entonces a ver un ratito vamos a hacer algo para continuar el ejemplo un ratito hemos estado acá dirección jefatura vamos a ponerle el 113 vamos a ponerle 113 ya le he puesto 113 113 vamos a cargarle una tareita 113 listo ya está a ver estamos modificando porque no nos permite continuar porque no hay recursos entonces vamos a tratar de modificar lo que hemos avanzado vamos a extornar todo ya a ver este es el servicio voy a voy a este voy a eliminarlo le doy clic derecho eliminar ya ya lo eliminé estoy extornando todo estoy retrocediendo para corregir y cambiar la meta donde hay recursos ya autorizar era en dirección ejecutiva vamos a poner servicio desautorizar ya lo desautoricé ahora me voy como usuario ya estamos tratando en dirección aquí entonces este es el pedido lo voy a dar visto bueno ya el 1 voy a cambiar la meta acá ya no quiero que sea meta 115 creo que sea la 113 listo lo doy guardar le digo que si ya está entonces lo que he hecho es cambiarle de meta ahora hago nuevamente todo el procedimiento lo estoy dando visto bueno ya salgo de aquí ahora voy a autorización ya servicio voy a autorizar listo ahora voy a perdón tenía que haber hecho el pago servicio ya genero el pago número 3 el señor de aquí enero servicios listo lo que he hecho aquí es lo que hemos hecho hace un momento simplemente estamos recordando lo que hemos hecho hace un momento es el número 3 le damos ajuste nuevamente y le ponemos 2000 soles guardar listo guardar salir salir hacemos autorización ya está por los 2000 soles ya estamos llegando a lo mismo que hace un momento ahora sí le vamos a autorizar aquí listo ya ahí nos habíamos quedado ¿qué ha pasado? lo que pasa es que para continuar ¿no? para continuar lo que hemos hecho es saldo y ahora sí tiene un montón de plata ¿no? hace rato estaba negativo entonces en la vida real pasa esto también ¿no? o sea en la situación real logística empieza a generar todo el proceso pero se va a topar de que no hay recurso entonces ¿qué es lo que se tiene que hacer en la situación real cuando pasa esto ¿no? no se hace ojo lo que yo he hecho cambiar de meta poner la tarea eso no se hace ya con fines académicos estoy haciendo para que pueda continuar pero en la situación real lo que tiene que hacerse es llamar al presupuesto y decirle oye habilítame recursos hay o no recursos ¿no? en la meta 115 estaba hace un momento en el clasicor 23 27 11 99 ¿no? por 2000 soles por el sobregiro que tenías ¿no? o sea no está habilitado recursos para que pueda continuar entonces con presupuesto se coordina y ahí se ve también si realmente hay recursos o no ¿no? entonces cuando ya presupuesto habilita en el sistema hace carga del sistema carga del CIA o al SIGA ¿no? hace la respectiva carga para que se pueda visualizar lo que hemos visto acá con saldo positivo ¿no? ¿ya? entonces empezamos a generar la autorización respectiva le damos un clic ahí le decimos que sí le decimos que sí aceptar aceptar cambiamos la fecha 0501 del 2020 por el tema del demo el número certificado es el número 3 guardar en el disquet desea actualizar los cambios le digo que sí le doy aceptar aceptar le digo que sí le doy aceptar y notamos que ya tiene ya su certificación de crédito presupuestal SIGA al igual que los bienes ¿no? aquí tenemos el certificado número 3 SIGA y estaría pendiente el certificado SIAF del SIAF hasta aquí alguna consulta todo quedó claro está clarísimo entonces este documento que se imprime en logística se genera aquí la firma de logística aquí la firma de logística y aquí abajo la de presupuesto ojo esto se hace cuando en el SIAF también esté con interfase ¿no? es decir en el SIAF ya aquí vas a encontrar un número de SIAF que se hace interfase y esto automáticamente se genera ya el SIAF una copia para presupuesto y otra para logística ¿no? entonces esos son sus cargos ¿no? tienen que llevarse el control de estos certificados notamos aquí en esta imagen donde dice indicador de autorización si estado pendiente en el SIAF pero ya se tiene la CCP número 3 profe una consulta ese numerito de SIAF ¿quién lo maneja? ese numerito de SIAF se hace se hace interfase con el con el SIAF mire vamos a vamos a no tengo ahorita el SIAF pero vamos a ver un ratito a ver déjeme ver un ratito no lo tengo no lo tengo no lo tengo el SIAF pero le explico cómo funciona esto mira mira lo que tengo yo acá el el pago el número pago es número 3 ¿ya? pago es número 3 ya voy a hacer interfase aquí hay una opción que dice gestión presupuestal y aquí dice certificaciones ¿ya? entonces se hace un clic ahí y aquí tenemos nuestro pago número 3 ¿ya? por el monto de 2.000 soles ¿ya? eh y nosotros aquí le damos un clic en esta carpetita amarilla que está acá para hacer la interfase le damos un clic acá ya está entonces hacemos lo siguiente este certificado por 2.000 soles está en esa pendiente ¿no? entonces lo que hacemos es aquí hay una opción que dice certificación le damos un clic ahí y bueno me sale una clave que vendría a ser eh haber sido a uno pongo la clave y le doy guardar clave incorrecta me dice entonces ¿a dónde quiero llegar? es que esta información que ves aquí se va al CIAF viaja al CIAF ¿y sabe dónde viaja? vamos a abrir el CIAF acá a ver creo que tengo aquí el CIAF ya viaja este viaja aquí aquí módulo administrativo procesos interfase certificación y compromiso normal listo se están creando aquí viaja ya aquí se genera una secuencia secuencia aquí se genera esa secuencia o sea este que tú lo has enviado certificación se genera una secuencia y lo manda acá entonces lo único que tú haces acá es procesar sale esta opción procesas y lo que hace el CIAF o sea lo que hace el CIAF es que tú lo procesas automáticamente se copia acá todito bueno acá tenemos ya este se copia todito así como este se copia tal como está se copia entonces aquí tendríamos que ponerle este 2000 soles y lo único que tú haces es clic derecho habilitar envío y esto llega este con transmisión transmisión de datos para que esto viaje a presupuesto y presupuesto lo prueba una vez que el presupuesto lo prueba va a llegarte haciendo aprobado una vez que te llega aprobado vas al SIGA y generas acá donde dice la opción respuesta generas respuesta le pones la clave entonces y se genera ya aquí en la carpetita ya no pendiente sino aprobado y de esa forma tú ya vas a tener acá tu certificado que ya habíamos visto aquí el número 3 lo vas a ver aquí ya aquí ya ya no ya estado pendiente va a estar aprobado porque va a venir del SIAF y vas a tener también tu a ver tu certificado como vas a dar respuesta vas a tenerlo aquí ya la respuesta de tu certificado o sea ya entonces de esa forma es que se genera la interfase aquí aquí en el proceso del SIAF tanto el SIAF como el SIAF como le dije en las entidades públicas cuando manejan SIAF ya muchos no manejan el SIAF es decir que esta parte que cuando no tienes SIAF ¿qué haces tú? tienes que pedir la certificación empiezas a crear uno nuevo ¿no? la meta el rubro ¿no? el documento la fecha ¿no? el detalle empiezas a seleccionar el clasificador lo pasas empiezas a hacer el monto lo guardas y vas teniendo tu certificado ¿no? esa forma manual que tú lo haces ya no ya no lo haces con el SIAF el SIAF lo que te va a hacer es enviar hacia y aquí ya te aparece todo hecho ya lo único que tú haces es habilitar envío y en tanto esto se esté transmitiendo se esté aprobando en el SIAF tú generas respuesta para que tu certificado por ejemplo acá tu certificado acá dice seguimiento de certificados ¿no? le pones acá lo mandas a imprimir este número 3 que está acá lo mandas a imprimir y aquí ya te sale ya con el número del SIAF y esto lo mandas ya para que lo firmen con su SIAF ¿no? de esa forma es que se genera el tema de lo que vendría a ser lo que es la interfase de SIAF con el SIAF ¿alguna otra consulta? ¿quedó claro acá? entonces ¿qué anotamos aquí? sigamos avanzando ¿qué anotamos aquí? autorizado con presupuesto con el número de certificado SIGA y tenemos que darle una ruta de ejecución ¿no? tenemos que darle una ruta de ejecución ahora la ruta de ejecución solamente pueden ser tres situaciones como ya lo habíamos comentado ¿qué anotamos aquí? entonces para establecer una ruta de ejecución solamente existen tres situaciones ¿no? un primer una primera situación cuadro de adquisición que implica cuando el bien o el servicio es un solo entregable ¿no? es decir oye necesito un servicio de mantenimiento a todo costo ya un servicio de mantenimiento oye me haces el proceso de mantenimiento verifico que el equipo está todo ok y te firmo una conformidad y te pago ¿no? a eso lo llamamos un servicio de un solo entregable en el caso en el caso del bien oye necesito papel bond de 80 gramos tamaño a 4 ¿no? tamaño a 4 y quiero hacer la compra y me entrega el papel ingresa en almacén el papel y de ahí te pago ¿no? me entregas y te pago entonces ahí también funciona la lógica de un solo entregable entonces iría entonces iría simplemente a un cuadro de adquisiciones entonces cuando yo escojo cuadro de adquisiciones es cuando el bien o el servicio es un solo entregable ahora cuando yo necesito eso es cuando el cuadro de adquisición contrato contrato es cuando el bien o el servicio es más de dos entregables por decir ¿no? el caso de nosotros que ahorita estamos generando un servicio y son tres entregables ¿no? entonces como son tres entregables yo tengo que generar tres servicios un cronograma de servicios entonces va a haber un cronograma de servicios entonces porque son tres entregables ¿no? y si si fuera un bien en el tema de combustible cuando la entidad compra combustible a precios unitarios te dice oye necesito combustible para todo el año pero te voy a pagar por consumo entonces este ¿cuántos entregables va a ser por mes? 12 meses entonces el bien que estoy generando no iría a un cuadro iría a un contrato ¿no? ¿por qué? porque voy a necesitar voy a necesitar que que mes a mes me genere entregable entonces tengo que manejar contratos y al manejar contratos no quiere decir que asesoría legal que hay que sacar una resolución administrativa no no tiene nada que ver eso ¿no? lo que implica ahí es que en contratos yo este hago mi cronograma del servicio o mi cronograma del bien que me tienen que entregar ¿no? y por otro lado cuando hablamos de proceso de selección es cuando el monto del valor estimado supera más de 8 UITs ¿no? supera más de 8 UITs hasta aquí alguna consulta ¿todo está claro? ¿todo está Bien, si no hay consulta sigamos avanzando Bien, entonces para nuestro caso lo vamos a dar contrato Le estamos dando la ruta de ejecución, contrato Vuelvo a repetir, no quiere decir que al enviar el contrato No quiere decir que tenga que firmarse el proveedor Con la entidad un contrato a través de un acto resolutivo Eso si bien es cierto se puede dar Pero la idea aquí es de mandar a contrato dentro del sistema SIGA Es que se pueda generar un proceso de cronograma de servicio Y eso es lo que vamos a hacer ¿Ya? Bien, sigamos ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Está claro? Bueno, sigamos avanzando Como lo hemos mandado a contrato El siguiente paso es proceso de selección, contrato En esta opción Vamos a registrar el periodo Del servicio El cronograma del servicio Que probablemente se va a dar por entregables De acuerdo a los términos de referencia Y de acuerdo a unas fechas establecidas en los términos de referencia ¿No? Aquí tenemos dos situaciones Ojo, ¿no? Tenemos para el tema de bienes Y también para el tema de servicios Servicios En el tema de servicios Estamos trabajando En el tema de servicios Hemos cambiado Y aquí es donde se va a registrar El detalle del contrato ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí Se va a anotar aquí El tema correlativo Que vendría a ser Este El número de contratos ¿No? El correlativo 1, 2, 3, 4 A la sombrafía El contrato Puede ser un número aleatorio El tipo De dónde viene esto De un pago ¿No? La fecha El proveedor Que en este caso Tiene que registrarse El proceso El estado La fecha De próxima a vencerse Ejecución al 70% Etcétera ¿No? Todo eso Se va a tener que Registrar aquí ¿Pero sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que Tú no registras Con clic derecho Insertar contrato Para hacer este tipo De registro Tú ingresas acá El registro Con F5 ¿Ya? Con F5 Al presionar F5 Me va a salir La siguiente ventana F5 Y me sale La siguiente ventana Para registrar Todo lo que estábamos Comentando ¿Qué es lo que registramos acá? El número de contrato Para nuestro caso No es el correlativo Podemos ponerlo acá Contrato Número 010 No es que sea el contrato El que está firmando Puede ser relativo Ojo Fecha Aquí va La fecha Que yo estoy registrando En el sistema 5 de enero Por el TML Cuando queremos Que inicie El 5 de enero Quiere decir Que hoy día Tengo que girar En la orden Porque estoy poniendo Fecha inicio 5 de enero Quiere decir Que hoy día Tengo que girar En la orden Fecha final Si empieza El 5 de enero Hemos dicho 30 días Entonces Prácticamente Tendríamos que ponerle aquí 30 días Si enero Tiene 31 días 31 4 de febrero El servicio Culminaría El 4 de febrero Ojo Estamos poniendo Fecha del sistema En la cual Estás registrando Fecha de inicio En la cual Va a iniciar Este servicio Tendría que girarle La primera orden Hoy día El 5 de enero Si no No tendría lógica Fecha final El 4 de febrero Tipo de contrato Suscrito Varios Procedencia De donde viene Este requerimiento Seleccionamos acá Y ponemos Pago Y ahí me sale El pago Número 3 Aquí en realidad Le va a salir Un montón De pagos Pero aquellos Pagos que tienen Ruta de ejecución Contrato Nada más No le va a salir Todos los pagos Si no le va a salir Aquellos pagos Que tienen Ruta de ejecución Contrato Seleccionamos Y me voy acá Al centro De costo Le doy un clic Acá Y estamos Trabajando Con dirección Administrativa Jefatura La que va a dar El servicio Ahora Lo que hacemos Es Generar El proveedor Vamos a buscarlo Por nombre Vamos a buscarlo A un tan Marcos Carlos Dávila Listo Le doy guardar En el disque Desea Generar Los cambios Le digo Que si Me dice No hay ID Proceso ID Contrato Ahora El ID Proceso Que está Aquí Que debería Registrarse Aquí Y el ID Contrato Que está Acá Debería Registrarse Aquí Esto se da Cuando Estos servicios Se han dado En un proceso De licitación Por un tema De más de 8 UIT Ha dado Un proceso De una convocatoria Todo un procedimiento En todo caso Por Perú Compras También Ahora envían Su ID Proceso ID Contrato En este caso No ha ido Por el OCE Le damos Aceptar Ya está Y lo que vamos A registrar Ahora es El ID En la parte Inferior Aquí Pli derecho Insertar ID Seleccionamos Aquí El ID De servicio De apoyo Administrativo Por 2.000 soles Le damos Aceptar Ya apareció Ahí están Los 2.000 soles Guardamos En el disquet Salimos Y ya tenemos Registrado Ya El contrato Hasta acá Alguna consulta Ninguna ¿Todo bien? Bien Nos vamos a ir A un cortecito En todo caso De 10 minutos Y después De 10 minutos Regresamos Ya Nos quedamos Un ratito 10 minutos Despejense Un ratito Entonces Al regreso A ver Continuamos A ver Vamos a continuar Nos habíamos quedado Habíamos hecho Ya el contrato Y recuerden Que El contrato Siempre se genera Con F5 No hay que Confundir La situación De poder Generar Dando Clic derecho Aquí ¿No? Clic derecho Sino la idea Es que Generar Con F5 Bien Y una vez Que hemos Generado Ya el contrato Que vendría A ser este Que está aquí Procedemos A comprometer El contrato Para comprometer El contrato Nos vamos aquí En la opción Compromiso Anual Vamos a comprometer Para luego Generar El cronograma Del servicio Entonces Primero Vamos a Realizar El compromiso No podemos Hacer el cronograma Sin haber Comprometido La idea Es Realizar El Compromiso Del contrato Entonces De esa forma De esa forma Es que Tendríamos Que Generar Que Que mande Un Disculpe Que mande Un mensajito Al Al Whatsapp Del grupo Me parece Que tienen ahí No tengo yo El acceso Para Para Admitir Estábamos Comentando Estábamos Comentando El contrato Hay que comprometerlo Primero Antes de Generar El cronograma Y eso es lo que Vamos a hacer Ahora Vamos acá Donde dice Compromiso Anual Le damos Un clic Ahí Ya está Entonces Lo que vamos a hacer Ahora Es Comprometer Que dice Compromiso Anual Indicador De compromiso No Estado De Ciab Pendiente Vamos a Comprometer Le damos Compromiso Anual Me sale Este aviso Porque El SIGA Tiene que estar Conectado Con el Ciab Aceptar Le digo Que sí Aceptar 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 Le digo Que sí Y nos sale Indicador De compromiso Sí Se genera Ya La certificación Del CIA Se bloquea Y se genera Estas dos Situaciones Entonces Quiere decir Que ya está Comprometido El contrato Y En lo sucesivo En el momento Que uno va Ejecutando El contrato Puede haber Situaciones También De De Rebajas ¿No? A ver Un ratito Un ratito Loathlon Es Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Gracias. 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 Bueno, en casos extremos se va a tener que anular. Entonces, ¿cómo se da esta lógica? Esta lógica se da, es decir, se genera la secuencia. Primero hay que escoger el documento. Aquí se genera un documento. Adenda o reajuste, dependiendo. Reajuste puede ser incremento, genera secuencia. Hay que registrar primero esta opción. Pero uno puede aquí registrar la ampliación, la rebaja y probablemente su anulación también. Entonces, el sistema lo que va a hacer es, no va a poder validar rebajas ni ampliaciones, sobre todo ampliaciones de más del 25%, por un tema de la ley de contrataciones. Entonces, el sistema está configurado bajo esa lógica. Ahora, para que todo es una rebaja y una ampliación, tú tienes que registrar la información acá donde dice reajuste de presupuesto. Para que tú puedas hacer una rebaja o una ampliación. Como también puedes hacer adendas. Pero no vas a poder generar adelantos, ni adelantos, está prohibido dar adelantos. Pero vas a poder generar reajustes. Bien, ya lo tenemos comprometido el contrato. Como ya lo tenemos comprometido. Nos vamos ahora a la opción de cronograma. Y empezamos a hacer el cronograma del servicio vinculado o relacionado a este requerimiento. Le damos un clic donde dice cronograma. Entonces, vamos a registrar acá el cronograma. Bueno, quedamos en que iba a ser tres entregables. El servicio iba a ser 30 días calendario. Cada entregable era 10 días. Y vamos a registrar los periodos. Entonces, le damos un clic aquí. Clic derecho, insertar periodo. Me sale esta ventanita. Me sale esta ventanita. Empiezo a registrar en esta ventanita acá los periodos. Selecciono. Me están pidiendo admisión, pero ya comuniqué a la empresa que no tengo la opción de admitir. No hay notificaciones. No hay notificaciones. Gracias. 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 Vamos a generar el otro período, click derecho, en enero también. Pero como era 10 días, tendríamos que poner acá 15 de enero y el último período que vendría a ser 25 de enero entonces ahí de esta forma lo que estamos haciendo es insertar los periodos de servicio que se va a necesitar para parametrizar de acuerdo a los entregables ¿no? ahora puede ser pues que un servicio me contraten a mí por tres meses ¿no? enero febrero marzo entonces empiezo a hacer el cronograma de los periodos establecidos ahora ojo no quiere decir que el periodo que yo estoy poniendo ahí tenga que ser el periodo de pago ¿no? no quiere decir que lo van a pagar sino esto es un periodo de lo que implicaría es cronograma del servicio ¿qué quiere decir esto? que el 5 de enero tengo que girarle un servicio la orden de servicio el 15 de enero tengo que girar la otra orden y el 25 tengo que girar la otra orden cada periodo de cronograma de inicio del servicio se da en función a los términos de referencia quedamos que cada entregable es 10 días ¿no? si es así entonces implicaría pues este del 5 al 15 al 14 10 días del 15 al 24 10 días y del 25 al 4 de febrero que vendría a ser los otros 10 días ¿no? entonces no quiere decir que yo tenga que pagar estos días simplemente aquí son el cronograma de los servicios que inician para dichos dichos servicios que es por entregarlo una vez que he generado todo esto selecciono el ítem del servicio la descripción del servicio y lo doy guardar en el disquete entonces de esa forma aquí ya tengo todos los cronogramas por fechas ¿no? son tres entregables pero vemos que por defecto acá se genera un entregable inicial por un tema del sistema lo que vamos a hacer ahí es eliminar el primero porque me está generando distorsión le digo que sí le digo que sí le digo que sí y ya tengo ya los tres entregables de acuerdo a los términos de referencia pero necesito poner los montos del valor referencial de los montos por entregable en las cuales se va a generar para ello me ubico en esta carpetita amarilla y empiezo a registrar los montos por cada servicio y por cada entregable entonces lo que hago aquí es registrar en esta columna valor ya para el primer entregable el primer servicio que se genera implica el 30% del monto total que implicaría los 600 soles para el segundo caso los 600 soles también que implicaría el otro 30% y el último caso que implicaría el 40% del servicio ¿no? entonces ya he registrado los 2000 soles por los tres entregables con los montos establecidos cantidad 2000 soles valor 2000 soles valor distribuido 2000 soles total cadena de compromiso 2000 soles total cadena cero y saldo no debería quedar saldo sigue los 2000 soles entonces vamos a generar el guardado de esta información generando en el disquet y para que este saldo este saldo que vemos acá tenga que desaparecer porque tiene que quedar saldo cero le damos guardar ¿está seguro de grabar los cambios? le digo que sí entonces lo que ha pasado aquí es ya tiene saldo cero ha sido distribuido todos los montos de acuerdo a su contrato para poder generar los periodos establecidos ¿no? según los términos de referencia salgo y notamos aquí que ya está establecido su valor por cada por cada periodo ¿no? periodo 1 periodo 2 y periodo 3 hasta aquí alguna consulta queda claro está quedando claro el cronograma de servicios bien sigamos avanzando cuando ya se generó cuando ya se generó el cronograma de la prestación del servicio en este caso tenemos 3 de acuerdo a los entregables de acuerdo a los términos de referencia procedemos a evacuar el primero ¿no? es decir para que genere el primer servicio para que genere el primer entregable ¿no? en la situación real ¿no? nosotros damos un check-in acá o sea le damos un check-in acá y le damos un check-in acá donde dice generar cuadro de adquisición y este cuadro de adquisición se genera automáticamente para vincular a una orden de servicio ¿ya? si hacemos esto ¿qué implicaría? de que el cuadro de adquisiciones se haga en forma automática con fecha 2021 y no nos va a permitir avanzar porque tenemos el demo 2020 y eso no nos va a ayudar mucho a explicar la lógica entonces vamos a registrar el cuadro de adquisiciones en forma manual como les había comentado vamos a registrar en forma manual ya lo tenemos ya el contrato establecido con sus respectivos cronogramas cuando yo quiera hacer una ampliación una rebaja hacer un reajuste me voy en esta opción que dice antes de pasar al cuadro donde dice reajuste de presupuesto ingreso ahí existe cronograma pendiente claro no me permite ingresar porque los cronogramas no están aprobados tendría que estar aprobado para hacer una rebaja o una ampliación puedo también generar adendas las adendas son para generar los mayores montos también adenda y aquí yo registro dando un clic insertar adenda y registro el tipo de adenda puede ser una adicional una ampliación una reducción o otros si le pongo adicional no debería superar el 25% si le pongo una ampliación o una reducción en términos porcentuales o otro tipo de de requerimiento bien ahora salimos de acá nos vamos a adquisiciones la opción cuadro de adquisiciones cambiamos el tipo estamos trabajando servicios no hay ningún cuadro de servicios lo vamos a hacer manual le damos un clic derecho acá insertar cuadro de adquisiciones ¿qué notamos aquí? notamos aquí de acuerdo a las fechas el primer cuadro el primer cronograma de servicio que vendría a ser del 5 de enero aquí el sistema controla ¿no? el sistema ¿en qué sentido controla? controla en que no vas a poder generar otro cuadro de adquisiciones si primero no sale la primera fecha ¿no? una vez cuando ya registres el primer cuadro podrás registrar el segundo cuadro porque está en relación a tu cronograma de servicio el sistema el sistema tampoco te va a dejar girar las órdenes de acuerdo a los cronogramas que usted ha establecido que se ha establecido ¿no? si tú quieres adelantarte en girar la orden no vas a poder porque hay un periodo establecido no puedes pagar por adelantado también hay todo un periodo ahí para eso se maneja contrato si es así vamos a darle un check-in acá es el primer periodo por el momento del 30% cambio la fecha 0501 del 2020 por el tema del demo y hemos dicho que vamos a girar la orden hoy entonces ponemos la fecha le damos guardar en el disquet le decimos que sí y ya tenemos ya el cuadro número uno de servicios que es un cuadro de servicios ya tenemos este servicio tenemos el primer cuadro número uno por el monto de 600 soles viene del pago número 3 ya el contrato número uno tiene contrato tiene autorización estado está autorizado y la fecha en este caso de la orden de servicios tiene que salir la fecha 5 número de orden no tiene número de orden y una vez que yo ya tengo ya el cuadro de adquisiciones con fecha 5 de enero no puedo ya generar otro cuadro vamos a generar otro cuadro del segundo entregable ojo acá no estoy entregando la orden todavía solamente estoy preparando el procedimiento que en este caso sería tres cuadros de adquisiciones no selecciono y estoy indicando que el 15 01 del 2020 lo guardo y ya tengo y ya tengo mi otro cuadro del 15 ojo que ahorita me está aceptando porque tenemos un demo en la situación real lo que estoy haciendo no te va a aceptar porque tú no puedes generar un cuadro adelantado con fecha futura no te va a dejar el sistema ya por si acaso le digo clic derecho insertar cuadro vamos por el último entregable que vendría a ser el 25 01 del 2020 lo doy guardar y ahí tenemos ya los tres cuadros de adquisiciones que están relacionados a tu requerimiento y que todos ellos son a través de entregables 30% al primer entregable del monto total del servicio 30% al segundo y 40% al final del entregable alguna consulta hasta acá sigamos avanzando ojo que tengo tres cuadros de adquisiciones según las fechas de acuerdo a los entregables pues lógicamente entonces salimos de acá a ver cuando tú haces tu cronograma cuando tú haces tu cronograma de servicio tú ya puedes girarle la orden de servicio ya la orden de servicio puedes girarle antes ¿no? entonces en tu cronograma puede estar eso pero tú puedes girarle antes ¿no? antes de que se dé el servicio ¿no? entonces tendrías que tendrías que ver el periodo en las cuales tú estás o sea no hay ninguna norma hay una consulta que me hacen por ahí no hay ninguna norma que te impida girar la orden de servicio antes ¿no? entonces en la orden de servicio tú especificas en los términos de referencia inicio y fin también ¿no? pero ¿a dónde quiero llegar? que este servicio que estamos generando como son tres entregables el requerimiento se hace por el total la certificación se hace por el total de los recursos y se giran las órdenes por cada entregable ahorita vamos a girar el primer entregable es decir estamos poniendo cinco de enero porque se tiene que hoy día tiene que empezar ¿no? entonces la fecha lo pones y tienes que girar la orden hoy día ¿no? por algo es un cronograma de servicio ¿no? todo un cronograma pero si bien es cierto cuando es un solo un solo requerimiento un solo entregable tú puedes tú puedes este girar la orden antes ¿no? o sea faltan una semana 15 días antes ¿no? entonces no habría ningún problema ahí ¿no? bien vamos a girar la orden en enero clic derecho insertar orden de servicio bien aquí tenemos el número de la orden es el número 1 el primero aquí vamos a vincular el cuadro de adquisiciones le damos un clic acá como ustedes verán me está saliendo ya los tres cuadros ¿no? pero vamos a escoger el primero en este caso el cuadro número 1 por el 30% por la fecha también y por el monto que generalmente se va ejecutar ¿no? entonces 30% al primer entregable basta con seleccionar el ítem no hay necesidad de seleccionar la cabecera selecciona el ítem y lo suelta y dice sí lo que hace el sistema es jalar toda la información del cuadro y el cuadro jala toda la información de la ruta de ejecución del cronograma del contrato y el contrato jala toda la información del plan anual de obtención y el plan anual del pago el plan anual de obtención jala de la autorización del pedido ¿no? y la autorización del pedido se genera del requerimiento del pedido del área usuaria es toda una cadena ¿no? bien aquí ¿qué es lo que hacemos? ya tiene su proveedor lo único que hacemos aquí es verificar verificar si está sujeto a la retención del IGB o al tema del impuesto a la renta ¿no? si es que es persona natural ¿no? relacionado a este proceso de ejecución entonces le damos guardar en el disquet le decimos que sí se generó la orden de servicio número 1 con cargo al cuadro número 1 y nos vamos acá donde dice detalle de la orden de servicio para registrar alguna información adicional que pueda ser relevante no tan relevante que pueda ayudar en el proceso de repente de conciliación el proceso que implica el pago ¿no? porque le digo esto porque aquí pongo yo ingresar la glosa pongo se gira en razón al primer entregable que corresponde que corresponde estamos incorporando se gira la orden de servicio número 1 en razón al primer entregable que corresponde al 30% del monto total del servicio cuyo plazo cuyo plazo deberá exceder los 10 días calendario entonces la orden de servicio me va a salir con esa glosa le doy guardar salir verificamos nuevamente la glosa regreso aquí dice detalle la orden aquí dice registro de la orden salgo de aquí y ya tengo ya mi orden de servicio del primer entregable entregable ahora que más podemos decir de la orden la orden tiene que comprometerse también ya esta es la orden vamos a generar un compromiso de la orden ya fíjese aquí que dice estado pendiente debería estar comprometido estado en el SEAP pendiente expediente SEAP no lo tiene cuando hay una rebaja tiene que registrarse un check-in ahí cuando ya está recepcionada la orden un check-in acá la recepción de la orden es cuando tú entregas al proveedor lo notificas y te firma un carguito y ese carguito tú lo tienes que registrar y ahorita vamos a comentar eso ya vamos a hacer lo siguiente vamos a este comprometer esta orden no si no está comprometido mira cómo sale el reporte voy a ir acá a la impresora ya me sale esta ventanita le voy a poner con pedido para ver cuál es el centro de costo que está solicitando eso formato de orden mira lo que sale aquí falta comprometer vamos a comprometer vamos a vamos a a ver perdón estaba bloqueado el micro bien vamos a comprometer comentábamos aquí vamos a darle un clic donde dice fase de compromiso es similar al contrato que habíamos visto hace un momento hay que comprometer el contrato ahora hay que comprometer esta primera orden de servicio y ocurre lo propio aquí similar indicador de compromiso no estado en el CAA pendiente la fecha 4 bueno por el tema del demo es esto entonces le damos acá comprometer que es lo que se va a generar se va a bloquear esto y va a aparecer aquí la certificación es decir con cargo a un certificado tiene que estar esto entonces lo comprometemos comprometer esto sale por el tema de SIAB nuevamente le digo que sí le digo aceptar le digo que sí aceptar lo no se va a De esta forma ya hemos comprometido la orden, lo que vamos a hacer ahora es verificar, verificar estado comprometido pendiente en el SIAD, vamos a sacar el reporte dándole un clic a la impresora y poniéndole con pedido formato de orden entonces aquí tenemos ya la orden lo interesante acá es que esta orden de servicios sale con los términos de referencia aquí están los términos de referencia cuántas páginas son son dos páginas y está también la glosa que habíamos comentado al inicio dos páginas la orden ojo que es el primer entregable primer servicio cuando el proveedor llena su recibo por honorarios que que pone en el recibo porque es grande el recibo por honorarios lo hace cuando ya se brinda el servicio y el recibo por honorarios tiene que estar relacionado con la orden de servicio no puede ir otra otra situación si la orden establece servicio de apoyo administrativo por el concepto de primer entregable tiene que ir en función a la orden el recibo por honorario no puede no puede ir distinto no puede sesgarse el servicio en el recibo por honorarios a veces no entra todo el texto lo limita aún en todo caso se tendría que especificar no servicio de apoyo administrativo no según orden de servicio tanto no según la orden de servicio tanto no entonces este y con eso ya no habría ningún problema porque finalmente el detalle va a estar en la orden de servicio ya juntas la orden de servicio no para que no tenga ninguna observación bien y una vez que ha girado ya la orden ya lo tienes la orden girada le tienes que notificar al proveedor le vas a dar la orden y le vas a hacer firmar tu cargo una vez que te firme tu cargo vienes al sistema ingresas en esta carpetita amarilla esta es la orden número uno ingresas en la carpetita amarilla y aquí hay una opción que dice orden recepcionada pones la fecha la fecha que te ha firmado el cargo le dices sí y le pones la fecha 0501 del 2020 se supone que el 5 está empezando a trabajar y le estás notificando fecha 5 le das guardar listo ya está con sí sales de acá ya lo tienes notificada que dice acá orden recepcionada hasta con el visto web entonces que nos queda ahora esperar los 10 días para que entregue el servicio del primer entregable y poderle pagar pero vamos a ahora girar la otra orden ¿no? del segundo entregable siempre y cuando siempre y cuando esto ya esté consumado es decir si le he dado la orden me tiene que empezar a trabajar ¿no? entonces espero los 10 días para que me entregue como plazo máximo y le giro el 15 ¿no? el 15 de enero nuevamente no le estás pagando ahorita solamente es de acuerdo al cronograma de los servicios lo vuelves a girar la otra orden entonces le das acá insertar orden de servicio orden número 2 cuadro de adquisiciones el segundo ya está automáticamente jala todo le das guardar ingresas donde dice detalle de la orden ingresar glosa aquí ya le pones se gira la orden de servicio por el segundo entregable por el segundo entregable que corresponde al 30% también del monto total del servicio guardas ya está revisas nuevamente ahí está guardas sales ya tienes ya la segunda orden el primero está negrito el segundo está verde lo comprometes lo comprometes comprometer aceptar 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 y ya lo tienes comprometido salimos y ya están las dos órdenes de servicio oye pero tengo que notificar la orden para que el sistema pueda controlar los tiempos no porque al tú poner acá orden recepcionada le dices que sí y le pones acá el 1501 del 2020 también ¿no? le das guardar le dices que sí y ya tienes ya la orden recepcionada también y por último le giras la última orden que se gira el 25 imagínate que ya entregó el segundo lo están revisando todavía no lo estás pagando ¿no? que probablemente el primero ya lo has revisado y si hay una observación tendrás que levantarlo dependiendo los términos de referencia y si no emitirás la conformidad de servicio vamos por la tercera orden tercera orden cuadro el último cuadro con la fecha 25 le das guardar en el disquet pones detalle de la orden generas la grosa se gira se gira ya se gira la orden de servicio por el tercer entregable que corresponde al 40% del servicio total guardamos salimos de ahí aparece ya la tercera orden pero tenemos que comprometerlo comprometer y ya estaría comprometido la tercera orden y la tercera orden igual tenemos que generarle el carrito notificamos al proveedor decimos que si y de esa forma de esa forma ya tenemos ya nuestras tres órdenes de servicio de acuerdo a los entregables que habíamos planteado en una etapa inicial tenemos ya con sus tres órdenes recepcionadas para que el proveedor pueda cumplir con las funciones que se le establezcan este profe una pregunta las órdenes de servicio se generan después de que o sea la primera orden se genera cuando ya va a acabar el proveedor de la primera entrega y de la recién se genera la segunda o se puede generar una vez todas las las órdenes si se podría generar pero la idea es que siempre ya lo tengas tú listo girada en el momento de la fecha porque generalmente en la situación real las órdenes lo están girando cuando ya la persona está trabajando y eso no es lo óptimo entonces la idea es que las fechas coincidan esa es la idea para no tener ninguna observación más adelante si esto se podría girar antes pero lo que pasa es que cuando tú haces tu cronograma ahí ya vas a tener que internamente plantearlo antes o sea antes de las fechas que lo vas a girar por ejemplo si tú estás poniendo 15 si de repente tú puedes girarlo si el servicio empieza pues el 20 tú estás poniendo 15 puedes girarlo el 16 el 17 o sea ya es algo interno que tú lo tienes que manejar pero lo que va a valer lo que va a primar es el detalle de la orden donde tú vas a registrar los tiempos establecidos según los términos de referencia esa es la idea ¿no? hay una consulta cuando uno genera la orden eso lo genera la autística ¿no es cierto? así es cuando hace el de vengado lo hace lo hace este contabilidad contabilidad sí mira una vez que tú por ejemplo esta es la número 1 ya se cumplió el plazo fecha 5 al 10 ya entregó está todo ok hay conformidad entonces este tiene que tiene que tiene que de vengarse ¿no? entonces aquí vas en adquisiciones de vengado igualito también se hace la interfase con 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 el SIAF ¿no? entonces aquí tengo bienes vamos a poner servicios aquí está ya el el primer el primer entregable ¿no? que está aquí y le voy a poner fase de vengado escojo aquí el el primero esta es la orden número 1 voy a de vengarlo le doy de vengado la orden debe tener el estado lo que pasa es que el de vengado funciona con el SIAF no me permite avanzar porque tiene tiene que estar aprobado en el SIAF aquí tiene que estar aprobado en el SIAF si no no me permite de vengar mira quiero de vengar y me dice no 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 tiene fase aprobada ya tendríamos que hacer la interfase eso lo hace contabilidad y ahí pasa a lo que es el giro ¿no? en tesorería claro de ahí pasa al giro en tesorería ya ya el giro el giro lo hace ya en el SIAF directo ¿no? aquí ya se hace el giro ¿no? aquí ya se hace el giro llega hasta el SIAF llega hasta el de vengado nomás ¿dónde está? debe haber acá un de vengado hasta el de vengado nada más llega el SIAF hasta aquí nomás de ahí el giro ya lo haces en el SIAF directo voy a tratar voy a tratar de 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 la otra clase que vamos a hacer almacén voy a tratar de unir el SIAF y el SIGA ambos ¿ya? para que podamos hacer un ejercicio con los dos sistemas ¿ya? para que vean cómo funciona esto pero ya lo hacemos la próxima semana y hasta girarlo todo ¿ya? pero con el SIAF voy a tratar de unirlo el SIAF a este demo para que podamos simularlo con el SIAF ¿ya? y puedan ustedes entender un poquito la lógica y vamos a girarlo al igual como en el SIAF se gira la idea es hacerlo bajo ese bajo ese ámbito ¿ya? entonces si no hay ninguna consulta nos quedamos hasta ahí y nos vemos la próxima semana que vamos a hacer el tema del almacén y vamos a hacer un ejercicio relacionado al tema de un bien la compra de un bien quedamos en que vamos a hacer varios requerimientos de distintas áreas y se va a tener en forma global ¿no? un ingreso una atención de varios pedidos pero con un solo procedimiento con una sola orden se va a atender a varios centros de costos y vamos a atender varios pedidos con un solo bloque ¿ya? bien ¿alguna otra consulta? si no hay nos quedamos ahí nos vemos la próxima la próxima semana bien nos vemos la próxima semana buenas noches cuídense mucho hasta la siguiente clase ingeniero hasta luego cuídense hasta luego chau Gracias por ver el video.